Hola Gameplayers, bienvenidos un día más a los Gameplayers de Nico Hoy estamos con más... Bueno, que muchos de vosotros me pidisteis Que hiciese Este vídeo O sea, más vídeos del Hello Neighbor Y por eso hoy estamos Con más Hello Neighbor Vale A ver Ya Ya está O sea, los controles me van un poco en plan Toma Uh, acabo de ver esto y es en plan A ver, ¿qué habrá aquí? Tiene que haber alguna cosa No, se me ha caído Ay, no, no Oh Ponte ahí Vale, me da igual, aquí tengo más Uh, uh, buf, 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 buf A ver, el pastel no nos ocupa tanto de vista Uh, vale Ojo, no veo A ver Una Y ahora Se han perdido un poco los controles Uh, está ahí abajo Corre, corre, macho, corre Corre ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? Adiós Uh Uh Por poco me pilla Corre ahora Es demasiado difícil A ver A ver, estoy un poco Ahí arriba No sé cómo podremos subir Pero Las escaleras Serían eso Serían eso A ver Lleva Ay Estaba delante mío ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? Corre, corre, macho Corre 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 como las líneas Corre 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 Vamos a corrobarlo de arriba Ah Guau Aquí mejor No me ve ahora Uf Suerte que estoy aquí Uf Dios mío Aquí puedo estar aquí El tiempo que me dé la gana Creo Porque Vale, 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 vale No veo a nadie Vale, no sé qué hacer Creo que está allá Jolín La vida buena Dios Esto me ha salvado Aquí Está en casa Me persigue En casa Me persigue Encima No sé Oh, me está viendo En casa Oh, en casa Me está viendo Uf Qué miedo Tengo tanto miedo Que me voy a esconder En mi propio armario Aunque no sea suyo Aunque no sea suyo Y él nunca va a venir A mi casa Hola Neighbor ¿Te mola mi nueva casa? Eso ha molado Hola 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 Vale, es de noche Genial No me mola nada Toma Ya es de día Ya es de día Uf Es de día Uf Pasa rápido el tiempo I'm just gonna feel this moment Misión Cámara Cámara recolected Ah, claro Que está bajando El tío Si está bajando Ya está Ya me queda Ya me queda su cámara Y la voy a estompar Contra mi reloj Reloj fuera Siempre está subiendo el tío Hola amigo Paso de ti Paso de ti Me va a pillar Uh A ver Ahora es como que No No me va a pillar Porque No Aquí te me ve hasta Sí Que esto también se podía abrir Claro Que esta era la del candado Ya Cerrada Los televisores Y esto también se podía abrir Y aquí Ya encontré esto Sí Ahí Y ahí Ahí había otro paraguas Pues vamos a pillarlo Otro Ahora Tengo dos Es lo bueno de ser listo Y ahora tengo dos Mi pastel Te lanzo Pero por un motivo Vale Y el paraguas O sea Y ahora tengo dos paraguas Genial Dos Soy la Mary Poppins Double Paraguas Por fin Lo he guardado Mira que suerte Alguien seguro Que me está picando Y ahora Y ahora No tú no No que tú no Que digo la de abajo It was a very big Entonces Solo se pueden calentar Las cosas It was a very big Bueno a ver A por lo que íbamos Que me estoy enrollando Con esto Fuera vaso Y fuera vaso Me da igual Que suene eso Casi pico Pero no Otra más Dios Me estoy comiendo Todo Sí ya Venga Venga Es que seguro Que está arriba Bajando Subiendo Pues no No estaba Mira que Mira que suerte Un poco me atropella Vale Creo que hay espacio Cogí una Oh claro Por aquí A ver Oh Dios Me atropelló Ay Dios mío Me ha atropellado Un coche Y no me ha pasado Nada Me largo aquí Claro No 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 ¿Cómo no? ¿Por qué no? No 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 me digas A ver Por si nos caemos No 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 Uy 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 A ver No sé Está ahí Lo noto En mi fuerza Bueno Al menos he abierto Una puerta La puerta Del lado Happy birthday Tuyo ¿Por qué no lo puedo coger? A ver Está ahí Mira 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 tú 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 Dios Se ha puesto en plan Tú Uy Yo creo que este vídeo va a ser Acribillo al vecino Con lo que me dé la gana Buenas chavales Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Si de verdad os ha gustado Apoyadlo con muchos likes Y no con dislikes Y bueno, creo que este vídeo es Acribillando a mi vecino Vete a casa, vete a casa Espera, voy a acribillarle una última vez ¡Toma! ¡Toma en tu cara! 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 ¡In your face! Bueno chavales, pues nos vemos en el próximo vídeo Y un super mega abrazo ¡Hasta mañana!